La calle General O'Donnell es una de las calles con menos locales comerciales vacíos en Melilla. El faro se ha trasladado a esta vía que es una de las arterias comerciales de la ciudad y cuenta hasta cinco locales comerciales vacíos. Esta calle O'Donnell ha sido prácticamente peatonalizada y entonces lógicamente pues de entrada ya hay muchos comercios, bueno muchos bares que han sacado mesas y sillas. En Melilla como en toda España los barecitos y las mesitas, las sillitas y las tapitas son cosas de cultura. Entonces si hay más personal en esa parte, el resto de los locales también tienen más acceso de público que no lo hay en otros lugares. Es lógico que aquí cierren menos que en el resto de, por ejemplo, la avenida o por la calle Gerito Español, es normal. Sí, yo pienso que si se mantiene abierta será por eso, porque el centro es la zona más concurrida de Melilla, la verdad. Una de las más concurridas. Entonces yo creo que por eso se mantiene. Yo creo que sí, porque la gente viene, a lo mejor se sienta, come, entonces pasa por una tienda, entra... Sí, claro, ¿no? Sí, puede ser. Ojo, te sienta a tomar un café, luego va la otra, que te va... O vienen a una tienda de ropa específica y luego pasan a tomar algo, yo creo que sí, que se ayudan entre sí. Hay quienes han decidido dejar su tienda física para pasarse al comercio online. Algunos comerciantes de Melilla señalan que esta calle se mantiene con afluencia de público porque esta es una de las arterias comerciales del centro de la ciudad y por la reciente peatonalización. También la presencia de locales de hostelería ayuda a la dinamización de General O'Donnell. Todo ello lo hace una calle atractiva para que acudan nuevos negocios a estos locales. En estas fechas también es habitual ver a más personas paseando por esta calle por las luces de Navidad y porque aumentan las compras de los regalos navideños. Desde la Asociación de Comerciantes de Melilla se verán que son ya 65 locales comerciales cerrados en Melilla entre las calles Ejército Español, General Marina y Reyes Católicos. Son diversas las causas como los altos alquileres, la descentralización comercial a otras zonas de la ciudad, el cierre fronterizo e incluso la falta de público foráneo procedente de la península y Marruecos.